está un poco mal acomodado en realidad el movimiento debe ser debe ser un poquito no si quieres perdón es que no, 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 no déjame ver ya se están peleando aquí los esposos es que lo que pasa es que no puede ser a ver, ¿me permite ese animal? no, no, no se van a empezar a pelear aquí es que mira es que no, la rodilla es que el rango, déjame explicarle el rango, el rango el rango de movimiento bueno, me voy ya bueno, es que a mí me gusta hacerlo así es un rango mucho más cortito y está más concentrado la parte alta no, va del otro lado porque aquí está apoyando la rodilla exactamente, lo que quiero es apoyar la rodilla para que el rango de movimiento sea más corto y esté un poco más concentrado no mira, déjate que se... así está más fácil no, está más petado esto no pasa en los giros está más petado así no es no, es que es para apoyar la rodilla y levantar la contraria lo que pasa es que mira ella estaba haciendo esto no, mira pero por eso le dolió la espalda no déjame ay es que va del otro lado sí así pero también lo puede subir no ay mira, ven a ver a mi esposa le damos igual esto estaba de puntitas señor Chavana espinaca pero pero esta es una variante también esta es una variante también para hacer un rango más cortito a ella le estaba doliendo la espalda porque estaba demasiado larga ya está bien colocado es el punto de apoyo vaya muy bien qué bueno que trajimos a los expertos ahí va para que no se entere ahí está si usted está en casita puede opinar con el hashtag no anabólicos ahí está es show hashtag el show lo hice por ella no, no, no es el mismo peso que estabas cargando pero también uno ahí que estamos trabajando ahí bueno el experto yo me caí en la boca y estoy trabajando ya les da miedo hablar a los dos femoral la otra que más está aquí sí, bájela, bájela estamos trabajando femorales ahí bíceps femoral que es esta parte muy bien Garza Junior tú serás el encargado de mostrarnos el músculo que está trabajando y ellos nos van a narrar perfecto ya nos dimos cuenta que se ponen de acuerdo muy fácil no, no, no no, no